¿Así que quieres aprender sobre energía solar, pero no tienes ni idea de electricidad residencial? Bueno, esta es tu gran oportunidad, ya que en este espectacular diplomado, lo primero que vamos a trabajar es electricidad residencial. Después vamos a ver el módulo 1 de energía solar básico. Después vamos a ver el módulo 2 de energía solar intermedio. Y finalizando ese módulo, vas a realizar tu proyecto de energía solar por escrito en un documento, donde vas a incluir todos los cálculos, listado de precios, hasta el bendito plano eléctrico. Entonces, si quieres saber cómo vamos a trabajar este espectacular diplomado, quédate hasta el final de este video. Y no solamente eso, si estás viendo este video en YouTube, podrías participar. Por una de las tres becas completas del diplomado. Así es, entonces quédate hasta el final de este video, para que conozcas de qué se trata. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la información del diplomado en energía solar. Miren esta belleza, vea. Diplomado energiza tu casa con el sol. Qué bonito, qué bello ese nombre. Y más hermoso lo que vamos a ver en el contenido del curso. Pongámosle cuidado, pues, qué es lo que vamos a ver en el diplomado, vea. Desde la electricidad residencial hasta la energía solar. Familia, lo que pasa es que muchas personas llegan y me dicen, profe, yo quiero aprender de paneles solares, yo quiero colocar mi planta solar para mi casa, o yo quiero montar mi negocio. Comenzar a involucrarme en el tema de la energía solar, de la transición energética, porque eso es el boom. Pues sí, es el boom. Entonces, este diplomado tiene una duración de 120 horas. Pues, básicamente, vamos a trabajar en conjunto las actividades, más o menos, por un tiempo de 120 horas. La modalidad es 100% virtual y autónoma. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, en que vamos a ver algunas clases en vivo y se van a dejar unas actividades autónomas por desarrollar en la plataforma de estudios. Vamos a conocer un poco más a profundidad cómo lo vamos a trabajar. Entonces, pues, aquí nos dicen que tenemos la plataforma virtual para acceder al contenido organizado, como videos, documentos y exámenes. Vamos a tener una metodología de aprendizaje con videos seleccionados, documentación técnica, exámenes interactivos. O sea, el objetivo principal de este diplomado es que primero vamos a trabajar unos materiales de forma autónoma en la plataforma de estudios, en donde vamos a revisar videos, vamos a revisar algunos documentos, vamos a hacer unos exámenes para ir pasando el tema. ¿Listo? Y las clases en vivo son más enfocadas en que nos vamos a reunir todos por videollamada, vamos a compartir esos conocimientos, compartir las dudas, pero yo les voy a llegar con una presentación general con los puntos más importantes que se trabajaron en esa semana de estudios. Entonces, vamos a ello. Vamos a empezar por dos semanas de trabajo en electricidad residencial. Estas dos semanas van a ser completamente autónomas. Ahí no vamos a tener clase en vivo. ¿Para qué son estas dos semanas? Pues para que las personas entiendan de qué se trata la electricidad residencial, cómo es el tema de los tomacorrientes, el sistema de iluminación, los planos eléctricos residenciales, cómo saber si realmente ese cable que tenés para ese circuito sirve, cuántos tomacorrientes podríamos asociar a ese cable y demás. O sea, esta fundamentación es muy importante porque si querés saber de energía solar, tenés que conocer un poco sobre electricidad residencial como mínimo. Las personas que ya tienen conocimiento en electricidad residencial, pues presentan un examen y ya. ¿Cuál es el plus de estas dos semanas? Pues yo voy a tomar mucha información que me he pasado horas, horas y horas revisando en internet y voy a enlazar esos videos, esos creadores de contenido de electricidad residencial, los voy a enlazar de forma estructurada en una plataforma. Es más, les voy a mostrar a continuación la plataforma de electricidad residencial para que pillen de qué se trata todo el contenido de electricidad residencial. Y los que ya sepan de este tema, pues hagan el examen. Necesito que todos hagan el examen que va a estar en la plataforma para validar esos conocimientos. Esto es un plus. Este estudio de electricidad residencial no se va a cobrar dentro del diplomado como tal. El diplomado, el valor del diplomado, básicamente es por los dos meses. Estas dos semanas es un valor gratuito, adicional, plus, que les voy a dar a ustedes para que peguen un repaso estructurado. Lo más importante, estructurado y con examen para que retroalimenten su proceso formativo y vengan con algunas bases de electricidad residencial muy importantes. Muy importante que sepamos de electricidad residencial, porque es que por lo menos si vas a instalar una planta solar, tienes que saber cuántos circuitos hay en el taco de breaker y demás. Bueno, empecemos por el módulo 1. Ah, no es el módulo 2, hombre. Módulo 2, nivel básico de energía solar. Aquí sí están las clases en vivo. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, básicamente vamos a trabajar un mes, cuatro clases en vivo y vamos a tener 36 horas de trabajo autónomo. ¿Cómo así? Sí, así es, porque es que vamos a trabajar 120 horas del diplomado para que ustedes salgan poderosos, salgan fuertes en este tema. Entonces, tenemos cuatro clases en vivo ese mes. Van a ser los lunes de 7 a 9 de la noche hora de Colombia, un total de unas 10 horas. Y vamos a trabajar 33, 36 horas de trabajo autónomo, donde los estudiantes verán videos seleccionados, van a leer algunos materiales, harán exámenes y van a hacer algunas actividades prácticas en su cuaderno, en su vivienda, levantamiento de información y demás. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, la primer semana de trabajo, tipo de sistemas y componentes fotovoltaicos. Vea, familia, yo quiero que trabajemos juntos de la siguiente forma. Póngale pues cuidado. La primer semana, usted va a llegar y a estudiar durísimo en la plataforma de estudios. Ahorita les voy a mostrar la plataforma que les voy a dar, que es la VIP. Y además de eso, les voy a dar otra plataforma que está en construcción, que no les he mostrado todavía. Pero finalizando este video, les muestro las plataformas, pues, para que hagamos algo bien bacán. Entonces, la primer semana yo los voy a mandar a estudiar en un contenido estructurado, organizado, con exámenes, tipos de sistemas y componentes fotovoltaicos. Esa semana de estudios, digamos que empezarían ustedes a trabajar la semana anterior a la primer clase en vivo. Cuando lleguemos a la primer clase en vivo, pues, ustedes llegan poderosos en esta temática. Entonces, yo les hago unas presentaciones, revisamos el contenido más puntual, socializamos. Créanme, con esta metodología, ustedes despegan durísimo en estos temas. La segunda semana también. Primero los mando a estudiar circuitos de paneles, circuitos de batería, ley de on, ley de watt. Les paso un contenido estructurado. Y para finalizar esa temática, nos reunimos otra vez en vivo. Dos horas y media donde compartimos, socializamos las dudas que han podido tener en esa semana y demás. Después vamos a ver el tema de cálculo de sistemas aislados. Lo mismo, los mando a estudiar, después clase en vivo, socializamos y demás. Y después vamos a ver accesorios eléctricos y estructurales. Lo mismo, los mando a estudiar, clase en vivo. Esa es la metodología para que aprendamos durísimo. El segundo mes vamos a trabajar el nivel 3 o el módulo 3, como lo quieran llamar, que es el nivel intermedio. Este nivel intermedio, por ejemplo, se pueden meter las personas que ya hayan realizado el curso básico conmigo. Entonces meterían en este que es el intermedio. Entonces también va a ser un mes. Vamos a tener cuatro clases en vivo, 36 horas de trabajo autónomo. Vamos a tener cuatro clases de 2.5 horas, total 10 horas. 36 horas donde los estudiantes verán videos, leerán materiales, tomarán exámenes y realizarán actividades prácticas en su casa, levantando información o en el cuaderno y demás. Entonces, en ese módulo número 3, lo que vamos a ver es, vea, On Grid, microinversores e inversores de cadena. Pero antes, primero los pongo a acamellar, los pongo a estudiar un material estructurado. Después nos reunimos en vivo. Aquí todos hacemos las dudas, las inquietudes, tan, tan. La otra semana, que haría la segunda semana de este segundo mes, vamos a ver también planos y proyectos de sistema. Entonces lo mismo, yo les paso un material, información, video, los pongo a estudiar y después nos reunimos a aclarar dudas y retroalimentamos. Esa metodología es una elegancia. Yo ya tengo más de 10 años de experiencia como docente y eso es lo mejor de lo mejor. Seguimos con la tercera semana, análisis técnico de sistemas, identificación de problemas, posibles fallas, posibles soluciones. Entonces lo mismo, primero los pongo a estudiar, después nos reunimos en vivo. Y ya la última semana, el proyecto, yo los voy a dejar camellando durísimo para que ustedes hagan el proyecto en su casa, de forma escrita, en un documento. Les voy a mostrar cómo hacer el levantamiento de información. Y entonces yo voy a seleccionar tres proyectos. Después les digo cómo selecciono los tres proyectos para que esos tres proyectos los proyectemos en la clase en vivo, socialicemos, retroalimentemos. Mejor dicho, si usted no aprende con este diplomado es porque a usted no le gusta estudiar. Así de sencillo. Y antes de seguir, para mostrarle la plataforma, lo más importante de uno querer aprender es el hambre de éxito. Si ustedes tienen hambre de éxito, tienen ganas de salir adelante, ya sea para armar la planta para casa o para comenzar a emprender un negocio de energía solar, tiene que tener hambre de éxito y ganas de salir adelante. Y aprovechando toda la información, esas reuniones que vamos a tener en vivo, usted va a lograr grandes avances. Vamos a mostrar ahora la plataforma, pues, que este video ya lleva 10 minutos. Pillen, pues, la plataforma, vea. Se la voy a mostrar rapidito. Esta es la de electricidad residencial. Entonces, usted llega a tan, tan, vea. Conceptos básicos, generación y distribución, corriente alterna versus directa, ley de OM, ley de Watt, tipos de acometidas, monofásica, bifásica, trifásica, tableros eléctricos y elementos, qué tomas, qué breakers, qué plafones, elementos de accionamiento eléctrico, circuitos eléctricos residenciales, ejercicio de instalación eléctrica, puesta a tierra, lectura de planos, diseño con normativa. Esta normativa es colombiana. Mantenimiento y revisión técnica. Una belleza. Esta plataforma me la voy a regalar. Esta no tiene ningún costo. La que viene incluida, que normalmente yo la vendo en 20, 30 dólares, es esta belleza que está aquí, que es la VIP, la vitalicia, vea. Entonces, acá que tenemos, vea, saqué la energía solar fotovoltaica, componentes de un sistema, principios eléctricos aplicados, cálculos básicos de sistemas aislados, inyección a red. Cómo empezar un proyecto aislado de alta gama, como módulo plus. Es que vea, no solamente el diplomado, sino también los módulos plus, que esto nos enseña en el diplomado. Estructura para paneles, plantas armadas, ponchado de cable, bombeo solar, híbridos o grif, ampliaciones de sistemas, planos y proyectos, revisión técnica, mantenimiento, todo esto es de paneles solares, ¿no? Módulo de dibujo, le voy a regalar las plantillitas que yo utilizo para hacer mis planos. Qué belleza, ¿no? Increíble. Módulo comercial, le voy a regalar un catálogo editable para que usted haga sus propios catálogos y comience a promocionar sus productos de energía solar. Esto es una belleza. Este es el resultado de años de trabajo. Entonces espero que todos ustedes puedan aprovechar. Bueno, todos no van a poder aprovechar porque los cupos son limitados, ¿no? Pero que muchos puedan aprovechar la gran oportunidad que les estoy dando. Les voy a comentar el valor del diplomado. Realmente es muchísimo trabajo. Un diplomado como estos fácilmente podría valer aproximadamente 500 dólares. Para ustedes se lo voy a dejar tan solo en 90 dólares. Tan solo 90 dólares sin el certificado. El certificado tiene un valor de 40 dólares. ¿Listo? Ya pues pueden convertir ese valor a pesos colombianos y demás. Y también les voy a dar facilidad de pago. Entonces, no lo pienses más. Si quiere, regresa el video que hay en todo el video. estuve mostrando mi contacto de WhatsApp para que te matricules ya. Me escribe, me dices, profe Cris, vengo por el diplomado con la promoción especial que nos dio por estar en canal de YouTube. Ya estoy suscrito. Listo. Le doy la promoción especial de los 90 dólares por todo ese tiempo. Toda esta información. Las plataformas son vitalicias, ¿no? Estas plataformas le duran hasta que se acabe. Y la plataforma solar se actualiza cada seis meses sola. Que es otro valor agregado que les voy a dar el día de hoy a ustedes. Y para finalizar, pues muchachos, voy a regalar tres becas. Pero esas tres becas son sin certificado, ¿no? Los que quieran su certificado, pues ya hay que pagarlo a un instituto que está en convenio conmigo, que ellos sí están avalados por el Ministerio de Educación de Colombia y pueden expedir certificados. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. En los comentarios de abajo van a comentar lo que quieran, pero tienen que ser comentarios diferentes. Pueden comentar lo que quieran y de ahí voy a sacar tres personas en un en vivo próximamente que voy a dar. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo video y espero verlos a muchos en este espectacular diplomado que próximamente se va a ofertar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde ya se puede matricular. Pero el diplomado va a empezar más o menos a finales de marzo. En la descripción del video les dejaré mi canal de WhatsApp para que me sigan en mi canal de WhatsApp y puedan estar al tanto de cuándo es la fecha exacta del diplomado o me escriben ya mismo. Profe, voy para el diplomado y pueden separar, pueden separar su cupo del diplomado. Si vieron este video, pueden separar su cupo del diplomado con tan solo 20 dólares, pueden separar su cupo. No lo pienses más y matrículate ya. Cupos limitados. ¡Gracias! ¡Gracias!